hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo en el canal de snifferlabs soy José Moruno Kadima creador del blog snifferlabs.com conocido en la red como sniffer hoy vamos a hablar sobre una herramienta que nos permite generar reportes de nmap es decir del fichero xml a markdown que es lo que hace en particular esta herramienta como su nombre mismo lo dice es nmap to markdown lo que vamos a hacer es del resultado que obtengamos del xml de nmap vamos a poder generar en un fichero más amigable visualizar los datos y mientras más extenso sea vamos a identificar así que si quieres ver todo el contenido y la información relacionado a la herramienta la tienes en el blog voy a dejar en la descripción del vídeo qué es lo que hace la herramienta en particular con la entrada del blog así que empezamos lo primero tenemos el github de la herramienta que lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a code copiamos el código y la siguiente tarea va a ser realizar un git clone entonces vamos a hacer git clone y vamos a clonar la herramienta una vez que tengamos clonada la herramienta vamos a acceder a nmap to md y acá vamos a tener el fichero es este ahora qué vamos a hacer con este fichero lo que nosotros vamos a empezar a trabajar es lo siguiente un barrido de datos que nosotros realicemos con la herramienta con nmap en particular que es un nos permite identificar puertos y servicios abiertos lo que vamos a hacer es copiar un barrido que tú tengas cuando tú haces un barrido puedes exportarlo en formato xml formato en map o para que sea grepeable el que nosotros vamos a utilizar ese scan es un xml entonces vamos a copiar en este caso este scan complete xml que por cierto estamos realizando un resolviendo lo que es game of active directory un entorno de active directory vulnerable en el cual vas a poder y resolver junto con nosotros estamos haciéndolo esto en los lives a través de twitch y vamos a ir subiendo igual al canal de youtube una vez que tengamos la herramienta ya descargada el uso es sumamente sencillo lo que tenemos que hacer es ejecutar con python 3 en map to md y el nombre del scan que hemos realizado entonces lo que vamos a hacer es python 3 en map to md y el fichero scan complete xml entonces como ves que estamos obteniendo el output de los datos que estamos nosotros trabajando la forma la otra forma que podríamos realizar este proceso es hacer un mayor que y que sea nuestro fichero de output punto md porque md porque el output que estamos generando ese formato de markdown es decir que es una forma más rápida de que nosotros podríamos visualizar los resultados que estamos trabajando con este resultado me que ya estamos trabajando información obtenemos en particular la vamos a ver a continuación este es el resultado acá tengo obsidian que es con lo que estamos trabajando actualmente acabo de pegar el resultado y si hacemos un control e para ver el el resultado y obtenemos de los todos los servidores que estamos analizando el puerto el estado el servicio y la versión esto es lo que nos permite obtener la herramienta ahora si quisieras ver un mayor detalle de qué cosas cómo podemos exportar ejecutamos python 3 en map to md acá vas a poder ver que nos permite configurar las columnas definir el nivel de los headers nivel 1 hasta el 6 las columnas y vamos a hacer el nombre del puerto el servicio el producto versión estado y también se nos va a imprimir algo en particular o por último podemos hacer un sort del resultado del cual estemos trabajando como ves la herramienta como ves la herramienta sumamente práctica y nos permite obtener una visualización más rápido de los resultados que obtenemos con el mapa podríamos también ejecutar un de la siguiente forma CAD scan complete en map y verlo el resultado esto ya depende del gusto de cada uno la esta versión o esta forma de utilizar es principalmente como para generar un pequeño reporte visual y obtener los resultados si te ha gustado este vídeo dale un me gusta compártelo y nos estamos viendo en un próximo live adiós y 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